y bueno 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 después de tres semanas rockstar mete coches chavales aquí tenemos el baby rapid dominator gtx el mustang gt de 2017 muy bonito la verdad vamos a poner el blindaje 100% frenos de carrera para el choque frontal a ver primario secundario carbono y con pegatinas podemos poner el secundario motor barra de refuerzo anda mira qué motor más bien hecho vamos a ponerle la de punta al gt nivel 4 escape a ver tiene un escape escape de rally le vamos a quitar el humito rally de carbono cilindro grande cilindro grande carbono escape punta con el doble punta vale este no me gusta ya está muy cani y ya está pues le vamos a poner este de aquí el dual cilindro grande de los de matios no sé no me gusta guardabarros esto no 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 porque muy mal queda esto queda muy mal calandra de carretera tuneada deportiva esto con el intercooler ahí tiburón picadoras no yo tela pues vamos a poner la de deportivo en normal así cabo vacío según carbono pegatina toma de aire mamparo mientras está chulo hula ventilación está muy tocho este ya este ya este no me gusta pues 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 el que real este está chulo mira este me hubiese gustado que lo tuviesen puesto lo de para abrir el capó ahí esas dos que tienen esas dos cositas en esta y está muy guay vamos a poner la de carrera esta no no sé la verdad vamos a dejarle este y así eso lo cambiamos después luces de chenón guardabarros paldillas baby baby esto no ni de coña poner trasero Ah, vale, esto Carbono o negro Vamos a ponerse lo negro Pintura Aquí le quiero poner un rojo Un negro y va a decir Un rojo Y nacarado, vamos a ponerle un torino Para que brille más Y el secundario lo mismo, otro rojo Vale Techo Minimalista, que estoy quitándole la Vale De gatina Deportivo, de carrera No me llaman la atención No me llaman para nada La atención Voy a ponerle este de vórtice Así en rojo Faldones Ampliado Pio secundario Urbanos Y esto es de rally Ampliado y el otro es el urbano Vale, vamos a poner el ampliado Alerón 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 GT Vale, deportivo Aerodinámica Alerón GT Alerón GT Suspensión Suspensión de competición Transmisión de carrera Turbo tuneado Y la rueda Estas son las que lleva O estoy pensado también ponerle Las chitas creo que son O estas en negra Las vamos a probar Muy tocha este Se lo vamos a dejar Me parece a mí Ventanillas Tintadas Vale Está muy guapo Mira el capó Hola Qué bonito este Este está muy guapo El de alto rendimiento Rendimiento A ver Y el escape Vamos a ponerle este ¿No? Así por cambiar Porque esto me parece muy feo Tío Son como muy Muy salidos para afuera Son como muy salidos Tío No Vamos a ponerle esto El escape de rally Vale Y Y Y Y Y Ya estaría ya Está muy guapo Vamos a sacarlo Anda Lluviendo Qué raro El GTA V Lluviendo Y como ya he dicho El escape ese es muy Exagerado Pero el coche está súper guapo Súper agresivo Por detrás Y ya por delante Mira Súper agresivo Vamos a abrir las puertas Mira qué pedazo de motor Maltero nada Y el interior No está mal Pues bueno chavales Ya sabéis Dar like Suscribiros Activa la campanita Y ya sabéis que luego tendréis otro vídeo De el otro coche que han metido Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo Adiós 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 Adiós